Agüita, hoy vamos a jugar Construye un barco para el tesoro en Roblox ¿Pero qué es eso, Turbo? Pues mira, te comento, vamos a tener que construir una estructura La estructura que queramos Y luego con esa estructura vamos a tener que cruzar este mega río Para así poder llegar al tesoro mágico Pues miren lo que yo voy a construir ¡Pum! ¡Una silla! ¡Va, va! ¡Pum! ¡Una silla gamer! ¿Por qué pones una silla aquí? ¡Dios! ¡Menuda silla! Parece una silla gamer ¡Oh no! ¡La he quitado! ¡La he quitado! Pero por qué ahora me la llevo ¡La pongo por aquí exactamente yo! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Pero vamos a utilizar la cabeza un poco Que para eso tienes esa cabeza de gota ¿Qué son esas chanclas que llevas, Agüita? Son mis chanclas personalizadas, Turbo Sí, sí, lo estoy viendo, están chulas Pero bueno, Agüita, aquí si no me ayudas No vas a llevarte el tesoro Voy a empezar colocando... Esto me recuerda al Minecraft Y mira lo que tengo aquí, esto es para que funcione el barco, hombre ¡Anda! ¡Oh, es verdad! ¡Qué guapo! ¿Has visto? Sí, 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 es que lo que no se me ocurre a mí No se le ocurre a nadie, y móntate ¡Zarpamos de la aventura! ¡Aguita! ¡Estamos avanzando en 180 grados! ¡Me voy a caer! ¡Me voy a caer! Sí, 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 se me está subiendo la sangre a la cabeza Te lo puedo asegurar Y fíjate a la derecha porque a la derecha tenemos un roadmap ¿Qué se podría decir? Es decir, salen las zonas por las que estamos pasando Aún no hemos ni pasado la primera zona ¡Y Agüita viene el primer obstáculo! Es verdad que ahora estamos yendo recto No lo vamos ni a atravesar, es imposible ¿Pero cómo quiero Agüita? ¿Quieres tener un poco de confianza? ¡Mira! ¡No, no, no! ¡Cuidado! Nos hemos chocado, pero no pasa nada ¡No pasa nada! ¡Hombre! Esto sigue intacto Fíjate, eso sí, está... Bueno, no, no me gusta Aparece la torre de Pisa, pero en marco ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué es esto? ¡Hay tuercas! Pensaba que nos íbamos a chocar contra una pared Pero esto es mucho más peligroso Sí, mira, mira, hay una tuerca No me gustaría chocarme con una tuerca Agüita ¡Dios! ¡Cuidado! ¡Hay una boca! ¡Cuidado! ¡Se nos están rompiendo los bloques! ¡Se nos rompen los bloques! ¡Aguantamos, aguantamos! ¡No, no, no! ¡Doble! ¡Doble, doble, doble, doble! ¡Doble bloque! ¡Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado, Agüita! ¡No, no! ¡No, no! ¡Uy! ¡Se rompe el mío! ¡Mira mi silla! ¡Mira mi silla! ¡Está flotando! ¡No, no, no! ¡Está poniéndome a los siete nanitos! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡He muerto! ¡He muerto, Agüita! Agüita, ¿qué ha pasado? ¡Estoy sin skin! ¡Qué leches! ¿Quién eres tú? ¡Tú no eres Turbo! ¡Va, corre! ¡Que no! ¡Que soy Turbo! ¡Mira! ¡Es que no tengo ni sombrero! ¡Ja, ja! ¡Has perdido tu sombrero! ¡Es posible, Turbo, que te lo haya quitado el jefe de los barcos y lo tengas que recuperar pasándotelo todo! ¡Es verdad! ¡Yo creo que se lo han comido las pirañas o algo! ¡Estoy seguro! ¡Claro! ¡Para recuperar tu skin tenemos que construir el mejor barco y atravesar todos los niveles! ¡Pues Agüita, ¿qué estamos esperando? ¡Vamos a construir el mejor barco! ¡El peña puede abrir un cofre secreto! ¡A ver qué toca! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡A lo mejor no están bloques! ¡Dos bloques! ¡Uno, uno y uno! ¡Pongo uno por aquí! ¡Otro en esta zona! ¡Yo también te ayudo! ¡Eso es! ¡Mira! ¡Y tengo un mineral parece! ¡O esto qué es! ¡Hierro oxidado! ¡Qué cutre! ¡Vamos a ver cómo hacemos un barco! ¡Exacto, Turbo! ¡Y ahora tienes que hacer un suelo muy grande! ¡Sí, lo sé, lo sé! ¡Pero espera! ¡Primero voy a comprar bloques! ¡Compra, compra, compra! ¡Pon un montón de bloques! ¡Pon un montón! ¡Ahora vamos a ser capaces de construir cosas increíbles! ¡Fíjate, fíjate! Va a construir aquí una delantera. Esto es para que no nos choquemos, ¿sabes? Así el barco absorbe el daño inicial. ¡Ostras, qué guay! Agüita, ¿sabes por qué? Porque la salud es lo primero. La turbina... Vamos a colocar un asiento que este es el mío y tú coloca el tuyo. Vale, voy, pero me voy a comprar un asiento más profesional, Agüita, ya que estamos. ¡Y mira, y mira! Le voy a poner otra turbina, dos turbinas. ¡Encima he conseguido una silla gamer! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ponla, ponla! Pues mira, pongo una aquí y otra acá. Una en el medio y dos a los lados. Así vamos a ir súper rápido. ¡Zarpa, zarpa, zarpa el barco! ¡Dios! ¿Cómo va, cómo va, Agüita? Aparecemos una bala. Ok, como hemos puesto un bloque a la izquierda y no a la derecha, está un poco inclinado a mi lado, ¿no? ¡Ah, mira! ¡Si puedo controlarlo yo! ¡Hola, hola, hola! Vale, vale, pero eso no sabía que se podía hacer. Sí, pues Agüita, ahora que controlo yo voy a esquivar todas las rocas, todos los obstáculos. ¡Yo también puedo controlarme! ¡Me voy a la derecha! ¡Para, para, para, para! ¡No lo controles tú! ¡Déjamelo controlarlo! ¡Vale, te dejo controlarlo tú! ¡No te choques, no te choques! ¡Mucho cuidado, mucho cuidado! ¡Vamos! Vale, ahora pasamos esto lentito, lentito, Agüita, lentito, tranquilo. Y fíjate a la derecha, hemos pasado dos zonas anteriormente. ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, ay! ¡Me he chocado con tres! ¡Paso por el medio, paso por el medio! ¡No sabes conducir! ¡Déjame a mí, déjame a mí! 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 ¡No seas rata! 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 ¡Que no lo toques! ¡Que no lo toques! ¡Ah, estás loco! ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Agüita, esto no me gusta nada. ¡Que no toques, todo loco! ¡Que no, que no! ¡Chicos, aquí es mejor que conduzco yo! ¡Rayos, rayos, rayos! ¡Esquiva los rayos! ¡Bueno, tú no toques nada, Agüita! ¡Tú cierra los ojos y duérmete! ¡Yo estoy conduciendo! ¡Que no, que conduzco yo, conduzco yo! ¡Ah, me he perdido un motor! ¡Ah, me he caído! ¡Se me ha roto la silla, Agüita! ¡No! ¡Me ha muerto! ¡Me ha muerto! ¡Bueno, no pasa nada, Agüita! ¡He conseguido 40 de oro y hemos avanzado 4 fases! ¡Y además, vuelvo a ser yo mismo! ¡He recuperado mi skin de Ornitorrinco! ¡Pero no pasa nada, Turbo! ¿Por qué? ¡Vamos a hacer un barco mucho más grande! ¡Yo te dije que tenía que ser más grande! ¡Toda la razón, vale! ¡Y he tenido una idea mejor! ¿Y si hacemos un cubo enorme? ¿Cubo enorme? ¿Qué dices? ¡Porque venimos del Minecraft, Agüita! Y porque si construyes con cubos y haces un cubo enorme te pones arriba y es indestructible ¡Oh, es cierto! Vale, pues vamos a empezar a construir nuestro cubo gigante ¡Vamos! Mira, Agüita, yo creo que el cubo lo podríamos hacer de este modo Eh, bueno, estás tú tirando para allá, tira más para atrás Y le podríamos poner un montón de cosas Mira, 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 un poco más ¡Mira, ahora sí! Ahora yo creo que es lo suficientemente grande para tener la base ¡Wow! ¡Mira, mira, mira! Agüita, agüita, agüita ¡Estoy flipando, estoy flipando! ¡Que sé que funciona! ¿Qué dices? ¿Qué? ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, vaya! Me he quedado sin bloques Seguro te va a salir muy mal el barco ¡Yo me voy caminando! ¡Adiós! Agüita, agüita, ¿qué haces? ¿Te están muriendo? ¡Te están muriendo! ¡Adiós! Agüita, agüita, agüita ¡Te han comido una piraña! ¡Ay, no es posible! ¡Esa piraña no la había visto! ¡Pues tienes que estar más atento! ¡Uy, uy, uy! ¡Fua, fua! ¡Mirad cómo me bajan los bloques! ¡Me he gastado ya 400 bloques en hacer solo esto! ¡Pero qué temo! ¡Ja, ja, 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 ja! Y, agüita, el suelo está bien que sea de madera Pero yo creo que las paredes a lo mejor las deberíamos de hacer de un material un poco más caro Y luego le podemos poner cañones, torretas, de todo Para que si vienen a raidearnos que no puedan ¡Exacto, exacto! ¡Esos piratas no van a poder con nosotros! ¡Exacto! ¡Bien dicho! Pero mira, yo ya voy a poner una decoración aquí Voy a poner una mesita ¡Eso es! ¡He comprado Kiri! ¡Uh, bien, bien, bien! Estuve decorando agüita ¡Madre mía, menuda mesa tan mesa! Y voy a poner aquí nuestro cofre del tesoro ¡Es verdad! ¡Vale, vale, vale! Sí, yo creo que habría que protegerlo Aparte de nuestro barco va a ser nuestra casa Lo podríamos guardar arriba y hacer como un parkour para acceder a la zona de arriba Como hacemos en el Minecraft ¡Exacto! Nuestro tesoro no va a ser tan fácil de llegar Yo ahora subo la pared Subo, sube, sube ¡Uh! Y de mientras vamos a decorar la parte de abajo A ver qué podemos comprar Que había un montón de decoración ¡Exacto! Habría que hacer lo mismo con el resto de paredes también, eh Mira, mira, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un cañón? A ver, ¿un cañón? ¿Qué dices? ¿Pero lo de que hay piratas es de verdad agüita o es para las pirañas? Yo creo que es mentira Bueno, aunque lo que me he comido antes era una piraña ¡Ostras, ostras! Vale, vale, vale Espera, agüita, quédate quieto Un momentico No, no, estoy probando, eh Tú, tú no te preocupes Hazme caso ¡Ah! Agüita, que sí que funciona ¡Te daño! Sí, 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 ya lo veo, ya Te he dejado la cara como una bola de billar ¡Claro! Aunque siempre la llevas así Tendrás que dejar arriba los cañones Para poder apuntar a las piedras Y así esquivarlas ¡Es verdad! Para eso están los cañones Para romper las piernas ¡Las piedras! ¡Las piedras! ¡Las piedras! Las piedras, perdón, agüita Que me confundo Mira, ahora lo siguiente que vamos a hacer Es un mini parkour Bueno, yo voy a rellenar esto Porque las puertas están para algo Vale, pues yo voy haciendo un parkour El primer bloque aquí ¡Mira, mira, mira! Un parkour Robloxiano Un día muy normal en Roblox, Turbo ¡Hombre! El día más normal de Roblox Es complicado, eh Te va a costar, te va a costar Ya verás ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Dios! ¡Pedazo de parkour! Pasamos por esta zona Salto, salto, salto ¡Y llego! Bueno, pero obviamente aún no habría llegado a la zona final Cuidado que por aquí se nos cuelan los piratas No sería la primera vez, ¿no? Pues si no sabes construir ni con hacks ¡Mira tú! A ver, es que si no te quitan no puedo colocar los bloques Sí, sí, por lo menos vas a estar aquí hasta algo, pero no obstaculices ¡Pero si estoy poniendo ya los bloques! ¡Venga, tira! ¡Ah, pues es verdad! ¡Mira, sí, está bien! Yo creo que para la parte de arriba queda perfecto Además, haciendo parkour se puede acceder ¡Oh, perfecto! Y aquí tenemos que colocar nuestros tesoros para que no llegue nadie ¡Vamos! ¡Dios, menudo tesoro! ¿Tengo yo más? Y ahora, mira, voy a poner los más épicos Sí, y yo abajo voy a poner luces, que si no, no hay luz ¡Mira estos tesoros! ¡Mira estos tesoros, Turbo! ¡Voy, voy, voy! ¡Dios! ¡Una linterna aquí en medio! ¡Mira estos tesoros, Turbo! ¡Dios! ¡Voy, espérame, que tengo que subir! ¡Wow! ¡Cuántos tesoros! ¡Tienen coronas y todo! ¡Eh! ¡Que se pueden abrir! ¡Que se pueden abrir! ¡Me llevo todo, Agüita! ¡No, no, no! ¡Me los llevo, me los llevo! ¡Me los llevo, me los llevo! ¡Me los quito, me los quito, me los quito! ¡Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, Agüita! ¡Déjalos, déjalos! Bueno, vale, pero los proteges, ¿eh? Sí, 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 los protejo, los protejo Y también lo que tienes que hacer es llevarte ese cañón que tienes ahí abajo Tranquilo, que todo mejor es cañones Mira, pongo un pincho aquí Que se puede controlar desde esa silla Un cañón para controlarlo con esta ¿Y qué más, qué más? Agarro el cañón de abajo, me lo llevo Y, ostras Y ahora que lo pienso, a lo mejor lo de poner el parkour no ha sido tan buena idea, ¿eh? Vale, colócalo, Turbo Y ahora todos preparados ¡Porque zarpamos! Un momento, aún no podemos zarpar ¿Por qué? Falta el detalle final ¿Por qué? ¿Por qué no podemos zarpar todavía? ¡Porque no soy un pingüino! ¿Cómo que un pingüino? ¿Qué estás diciendo? ¡Atento, atento, atento! ¡Wow! ¡Soy un pingüino! ¿Pero dónde estás, Turbo? No te veo Espérame, espérame, estoy llegando ¡Mira, mira, mira, Agüita! ¡Soy un pingüino! Pensaba que lo iba a comprar como mascota, pero no No, 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 no ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí, bicho! Y ahora me puedo pasar el parkour súper rápido ¡Fuera de aquí, bicho! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Pero Agüita, tienes más de tres neuronas! ¡Que soy Turbo! ¡Ah, ven aquí, ven aquí! ¡Todos a los cañones! ¡Turbo a los cañones! ¡Nos ha entrado un intruso! ¡No, el pingüino ha subido hacia arriba! ¡Qué pesado! ¡Que soy un pingüino! ¡Que soy Turbo! ¿Qué? ¿Eres Turbo? ¡Sí! ¡Te lo he dicho como cien veces! ¿Y cómo, Lech? ¡Estás convertido en un pingüino! ¡Yo también quiero! Pues pagando 250 euros principalmente ¡Ah, pues entonces ya no quiero! Ya, no, no me estrellas, no me estrellas La verdad, gran error Pues Agüita, es momento de emprender nuestra aventura ¡Oh, me siento, me siento, me siento, me siento, me siento! ¡Pum! ¡Ya estoy sentado! ¡No vamos, no vamos, Agüita, no vamos! Mira, yo controlo el palo este, yo controlo, lo controlo yo No, no, pero espera, Agüita ¡Ay, ay, ay! ¡Que me caigo! No, 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 no te caigas Turbo Bien, miren, 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 miren Estoy disparando con las torretas Vamos a esperar a estar más cerca Claro, y ahora con el gancho yo puedo darle a una piedra Y se debería de romper, ¿no? Sí, en teoría Espera a estar más cerca Yo voy a dar con el gancho ahí ¡Pum! ¡No, no, se engancha, se engancha! Vale, espare más rápido ¡Ah, ah, que eso se engancha! ¡Que se engancha, no! Eh, 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 esto no está haciendo nada Madre mía, Agüita, que mal, que mal No tengo nada que romper, no tengo nada que romper No, no, no Agüita, creo que hemos perdido el timón Bueno, no pasa nada, mientras estemos vivos es lo que importa ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Siéntate! ¡Ah! Agüita, agüita, pero dispara las cosas, dispara las cosas Es verdad, es verdad, es verdad, tengo que disparar ¡Ay, ay, ay, ay! Agüita, que se rompe todo Ya vamos por el segundo nivel Mira esto, que guay, que guay, ya verás que bien No, 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 usa el gancho sin querer, usa el gancho sin querer ¡Pero qué haces, qué haces! ¡Ah, ah, ah, ah! No, he roto el gancho, pero engancho al gancho al propio barco Eh, creo que he hecho un, un bug increíble Eso sí, el barco está pillando, eh, fíjate, fíjate en la parte de abajo Realmente no se ha roto mucho, pero esto dentro de poco se va a empezar a inundar ¡Dios! ¡Dios, que guay! Hay un montón de minerales como los que tenemos en estos cofres ¡Romben minerales! A lo mejor nos dan oro o algo El barco está aguantando como un campeón, eh Sí, 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 y tanto, y tanto ¡Vamos por la mitad, nos están tirando caras raras! ¡Las cartas, las cartas, las cartas! Sí, 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 cartas de magia, no me gusta la magia No, 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 Agüita, estoy notando que el barco se está quedando cojo, eh Yo quiero, se me quieren robar mis diamantes, por eso nos están bombardeando Aunque hay un arma ahí en el siguiente nivel ¿Qué puede significar? No, no puede ser, no está pasando, Agüita, hay que romper eso como sea ¿Qué, qué, qué dices? ¿Y los cañones? No, 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 es porque hemos perdido el control del timón No, no puede ser, nos han roto los cañones, Turbo No, no, los cañones y el volante ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Ah, me he caído! ¡Ah! 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 ¡No! Agüita, no te has caído, como eres tan pendejo ¡Avanza, avanza! ¡Avanza yo solo, Agüita, avanza yo solo! Ahora solo quedas tú, solo quedas tú Ahora no puedo ir ni para atrás ni para adelante No, nos han roto todo, Agüita Esto es un cubo que está siendo llevado por la marea Pero no hay control absoluto ¡Ah, no es posible! Yo quería estar vivo y estoy debajo del mar Me he quedado enganchado y me estoy yendo en contra de dirección Ten cuidado, Turbo, ten cuidado, eres el único que lo puede conseguir ¡Lo voy a conseguir, Agüita, por ti! ¿Hay cepillos de dientes, Agüita? ¿Te has lavado los dientes? No Espera, creo que me voy a meter en una lavadora No, no, utiliza el gancho, utiliza el gancho para engancharte ¡Enganchate! Dios, 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 el gancho me está salvando la vida Debería de haber utilizado el gancho antes ¿Cómo para la lavadora, Agüita? ¿Tú sabes para lavadoras? No, no sé, creo que tenéis que golpearlas Vamos, 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 necesito que el gancho aguante 10 segundos más Paso la lavadora No, 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 no ¡No, no te caigas, no te caigas! ¡No, no, la lavadora, la lavadora, la lavadora! Me he enganchado un estropajo Ya te veo muerto, ya te veo Ayúdame, Turbo, me estoy ahogando Tranquilo, si me lo paso, te salvaré ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! Agüita, he volcado Menos mal que tenemos el palo este Tranquilo, Agüita, te voy a salvar Bueno, eh, sinceramente no sé si me voy a salvar yo ¿Qué es esto, qué es esto? No, Agüita, creo que es mi fin Está subiendo algo Estoy muy mal, estoy muy mal, Agüita, estoy muy mal Me he chocado con una piedra, me estoy aplastando por el barco ¡Qué trágico! Me estoy muriendo, Agüita, me estoy muriendo, me estoy muriendo No, 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 no ¡Estoy muriéndome! ¡No! ¡Ayuda, Agüita! Estoy, eh, pero ¿dónde estoy? Agüita, estoy muriendo, pero he llegado a la penúltima fase No puede ser, pero ¿crees que tendremos una segunda oportunidad? Sí, si la gente se suscribe y deja su like haremos una parte 2 Llegando por fin al final con un barco mucho más grande Pues tenéis que hacerlo, chicos, yo quiero ver el final ¡Yo también! ¡Chao! ¡Yo! 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 ¡Yo!